A mí me gusta ver con la sabrosura, con doquesa morena, mueve la cintura. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llegue el baile, llama la atención, en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, con un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene ser